Todo está como velado Confuso es el recuerdo ¿Por qué no ser sinceros? Tres minutos son eternos Tres minutos son escasos Mírale a los ojos La huella permanece En el corazón Con sus grietas Y sus sombras Ya no hay vuelta atrás Las emociones reprimidas Explotan y salpican Cicatrices invisibles Que rebrotan sin cesar El camino es más difícil Cuando faltan los abrazos El camino es más sencillo Cuando vamos de la mano La huella permanece En el corazón Con sus grietas Y sus sombras Ya no hay vuelta atrás En el corazón La huella permanece Con susondo La huella permanece Gracias.